La Asociación de Vecinos de Maribáñez se ha puesto manos a la obra junto al Ayuntamiento Palaciguo para darle al verano un final como se merece. Porque no hay mejor opción ni nada que divierta más a niños y mayores que darse un buen chapuzón y jugar con el agua en época estival. Es por ello que este domingo, 1 de septiembre, la piscina de Maribáñez acogerá la primera gran fiesta del agua. De esta manera, la jornada festiva se desarrollará desde las 12 de la mañana y hasta las 10 de la noche, con un sinfín de posibilidades que el medio acuático ofrecerá para despedir el verano en la piscina. La cita contará también con DJ que amenizará el evento con su música. No faltará un gran tobogán acuático y, por supuesto, esta fiesta del agua también tendrá ese momento tan esperado por todos en el que gran cantidad de espuma se hará presente para hacer de este instante uno de los más divertidos del día. Como en todo gran festejo, habrá disponible una barra con bebidas y comidas y los fondos recaudados se destinarán a beneficio de la propia Asociación de Vecinos de Maribáñez. Se augura que será un día estupendo de convivencia para toda la familia de esta pedanía palaciega.